chicos no lo saben estoy a punto de irme de viaje con todos mis amigos y pues solamente me fui a la casa a buscar estas lámparas porque viene le da mucho miedo a la oscuridad porque lloras porque lloras chicos si aún no han dejado su like es momento de dejarlo y también suscribirse no se olviden que en la descripción estará el canal de spartor el canal de business el canal de todos así que pueden ir a seguirme por allí y a todos mis canales que también estarán en la descripción tanto con mi como mi instagram como mi twitter y todito todito también ahí en la descripción así que no se olviden de seguirme de dejar su like y suscribirse nos vemos ya no nos molesta más hormiga morita me duele mucho en donde te pegaste en el dedito no en el ojo pero tienes los ojos completos mira tienes uno allí y otro allí pero me arde mucho morita gracias me sanó mucho ahora tengo pero me sanó y por contaste? Te hiciste dañando el ojo, yo te soplé y te escupí. ¡Otra historia triste, Morita! ¿Cuántas historias tristes van a ver hoy? A ver, ¿qué pasó? Morita, mi vida es muy triste, lastimosamente. Eso es muy triste, ¿de verdad? Morita. Pero ¿por qué tu vida es triste? ¿Qué pasó? Morita, porque ayer cuando estaba haciendo popitos lo sentí feo. ¿Y por qué me estás contando? ¿Por qué me estás contando? Morita, Morita, es que tú estabas sintiendo que el popo estaba saliendo blandito y salió... ¡Ya! ¡No me das explicaciones de tu popo! ¡Explícame! ¡Vean el grano! ¡Ay, no, espérate! ¡Eso sonó mal! ¡Vean la situación! ¡Ya! ¡Ah, bueno! Bueno, el hecho, salió un popo muy duro y yo lo vi raro, entonces... ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? ¡Mira el baño! ¡Y era esta pepita mágica! Ok, pero no me la des. ¡No me la des porque salió de ti! ¡No me la des! Morita, tranquila, tiene perfume. ¡Toma pa' ti! Pero... ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! ¿Pero por qué? ¿Por qué te salió una pepita mágica de ti? ¡Ah, porque ayer estaba comiendo oro molido! Y pues, bueno, yo creo que mi intestino grueso lo compuso en oro. ¿Y por qué estabas comiendo oro molido? Morita, no tenía más para comer, ¿entiende? Se va mal en la vida, ¿verdad? Un poco, Morita. Aunque no creo que te vaya mal en la vida porque comer oro molido es más dinero. ¿Cómo te va a ir mal en la vida que ahora que lo pienso? Bueno, encontré la calle, Morita. Ok. Está muy raro igual estos asuntos de la pepita, pero... ¡Vámonos, Morita! ¡Pero! ¡Pero ya vámonos! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está bajando? ¿Por qué se ríe mientras baja? ¡No! ¡No son un pájaro! ¿Por qué vienes aquí? ¡Escucha! ¡Yo soy un ángel! Y los ángeles escuchamos todas las conversaciones de las personas. Y... ¡Escucha algo, cochilo! ¡Escucha algo, cochilito! Ah, bueno, es que sí. Mi amigo aquí estaba comiendo bromolino ayer. ¿Cómo te atreves de regalarle una... a tu amiga? ¿Qué le pasó a Vinis? ¡Ay! ¡No sé! Pensé que desapareció. ¡No lo vi! ¡No lo vi mal! ¡Es que nadie me habla! ¡Algo de popó! ¡A tu amiga! ¡Es que no es popó! ¡Es oro! ¿Es esto? Sí, así, mira. Ese es oro. No sé. ¡Quiero mirarlo! ¡Quiero mirarlo! ¡Los salitas me trajeron aquí! ¡Es oro molido! ¡Esto es lo que yo estaba buscando! ¡Estás buscando oro en el mundo! ¿En serio? ¡Esto es lo que yo estaba buscando! Bueno, ¿y qué tan importante trae eso? ¡Muchas gracias! ¡No necesito nada más de ustedes! Oye, qué bonito queda que se levanta y ahí está el sol todo bonito atrás. Sí, es cierto, ¿no? ¿Y por qué se va? No sé. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ángel! Tengo un problema. ¿Qué problema? ¿Y por qué te vas y bien no entendí? Mis alas se ponen del color. ¿Del color que qué? ¡Uy! ¡Se le quedó re duro! ¡Sí! ¡Se le quedó! 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 ¡Se le quedó la mano cuando hablo! ¿Verdad? ¡La casa no! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tiene... ¡Tiene... ¡El rojo! ¡De una... ¡De una... ¡De un dinosaurio! ¡Uf! ¡Me salvé! ¡De mi hermano! ¡El papá de Espartals! ¡Sí está por allá! ¡En su casa! ¡No, no, no! ¡De un dinosaurio mujer! ¡Ay! Creo que dice de mí. ¡Sí! ¡Yo me aparto de ti! ¡Chao! ¡Hacémonos este! ¡Hacemos 80 hijos! ¡Una familia! ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Una vida! ¡Una vida! Espérate, 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 espérate. Chico, 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 escúchame. ¡Espacho! ¡Ayúdenme! Me está diciendo que quiere casarse conmigo y quiere tener muchos hijos. Yo no quiero. Por favor, díganle que se vaya. Es tu culpa. Además, tú me diste la pepita. ¡Sí, eso! ¡Ve tú, Ale! ¡No, tú también! ¡No! ¡Yo tengo miedo! ¡No, seas miedoso! ¡Ayúdalo! ¡Está bien! Escúchame, ¿qué es lo que quieres de mí? ¡Yo vengo por mi amor! ¡No por ti! ¡Mira, mira! ¡Por favor, vete! ¡Eso, morita, ya se fue! ¡Misión cumplida! ¡Mucha, gracias! ¡Ay, volvió! ¿Qué fue el sugo? Yo vuelvo, pero... Estos niños ratas, yo vuelvo por el amor de mi vida. ¡No, no, no! ¡Ángel, espera, espera! ¡Chicos, ayúdenme! ¡Efrés contrato! Ángel, mira. Te entrego una lámpara a cambio de amor. Tipo, no, no. Te vas de aquí y no le haces nada si te doy esa lámpara. ¿Tampoco valgo? ¡Mira! ¡Mira, tipo, lámparas! ¿Tampoco valgo? ¿Te vas a caer conmigo? ¡No, quiero casar contigo, Chico! ¡Dígale que se vaya! ¡No quiero! ¡Hola! ¡Vete a caer en el hombre de la ley! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! El morita es mío. ¡Para! ¡Para! ¡Totalvita! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué hiciste con mis amigos? ¡Nos vamos solo! ¡Bignis, Bignis! ¡Bignis! ¿Estás bien? ¿Estás salvado? Y el otro poquete ha parado. ¡Ayuda! ¡Bignis! ¡Tengo un palo atravesado en la cara! ¿Qué me pasó? Espérate, yo te ayudo. Ahí está. ¡Bignis, Bignis! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás mal? ¿Qué te hizo? ¡Bignis, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Y qué le hiciste a Ale? ¿Lo desapareciste? ¿Y por qué está allá atrás? ¿Qué está pasando? Morita, es mía. Me voy a casar con ella. Vamos a tener 84 hijos. No, 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 Bignis. Bignis, levántate, por favor. ¡Bignis, levántate, por favor! No puedo. No sé si puedo. ¡Bignis! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Bignis? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Bignis? ¡Adiós! ¡Adiós! Se golpeó con el árbol, pobesito. ¡Bignis! ¡No! ¡Escúchame! ¡Se fue con mi papi! Y tú, te vas conmigo. No, 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 no. Ven, sí, ven. Mira, mira, mira. Toma tu pepita. ¡Mi pepita! ¡Déjale ahí, déjale! Déjame, tú. ¡En acá! ¡Déjame, déjame! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas? ¡Déjame, déjame! ¿Qué hace un hueco? ¡No, qué hace un hueco aquí! ¿Qué es esto? ¿Ven acá? ¿No hay salida? No, no puede ser. ¿Cómo no hay salida de aquí? ¡No hay salida! ¡Ay, no! ¡Upsi! ¡Ay, no! ¡Upsi! ¡Upsi! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡No, no, no! ¡Déjame en paz! ¡Déjame salir, por favor! ¿Sabes qué pasa en las películas de terror en estos momentos? ¡No, no sé qué pasa! ¿Qué pasa? La que siempre se queda encerrada se queda aún más encerrado ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡Pero tienes que dejarme salir! ¡Si no! ¡Si no! ¿Cómo me voy a quedar aquí encerrada todo el tiempo? ¡Upsi! ¡Upsi! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Qué hago? ¿Qué hago para que me deje libre? A ver, le sigo el rollo Le digo como de que también me gusta y así para que me libere Lo intento hacer Es que... Ay, no, sí, es que me da mucho miedo ese... ¡Hola! Un segundo, voy a llamar a un ángel ¡Hola! ¡Hola, ángel! ¿Cómo estamos? Pasativo, ¿cómo estamos? Mira, ya tengo a mi esposa Me preparas todo para casarnos, ¿vale? Sí, ya estoy preparando todo en el cielo ¡Chau! Ay, no, qué... Eh, escúchame... ¡Ya tengo nuestra boda lista para el matrimonio! ¿En serio? Sí, yo también estoy... ¡Sí, de verdad! Yo también estoy esperando para nuestra boda Sí, 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 sí... ¿Qué te parece si vamos los preparativos los dos juntos? Pero tienes que dejarme salir, ¿sabes? Oh, o sea, si yo te dejo salir, tú y yo nos vamos a cazar Exactamente, sí, 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 sí... ¡Escúchame! Esto lo vi en las películas y siempre traicionan Ketei, no te preocupes, tú Ketei, Ketei Mira, entra, entra Mira ahí, mira ahí Nos vamos a cazar, de verdad, me lo prometes Sí, 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 pero tienes que quedarte aquí Mira, entra, entra Allí ¿Segura? Sí, nos vamos a... ¡Dios! ¡Déjame en paz! ¡Me voy! ¡No, no, no! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué le hizo a mis amigos? Se fueron al cielo ¡Qué le hizo a mis amigos! Tengo que ir... ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Voy a acarrarte! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No, no, no, no! ¡Uy, yo no me voy a cazar! ¡No, no, no! ¡Me voy a cazar con chico! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Déjame, déjame, déjame en paz! ¡Ven acá! ¡No, no, no! ¿Qué será de mis amigos? ¡Nadie te va a salvar! ¡Nadie te va a salvar! ¡No! ¿Por qué ahí se le traba al hablar al niño? ¡Es un ángel trabado! ¡Oye! ¡Es un ángel! ¡Es un ángel con trabado! Oye, ¿sí te diste cuenta que en vez de bajar del cielo, se fueron... vinieron de allá? Sí, escúchame, voy a pelear por el cielo ¡Ven a pelear por el cielo! ¡Hemos venido a salvarte! ¡Por favor, vinieron a salvarte! ¡Este! ¡Mal hechor! ¡Ay, no, no, no! ¡Escúchame! ¡Morida, casémonos, por favor! ¡No me voy a caer contigo! ¡Mátelo, mátenlo, mátenlo! ¡Acabe con él, acabe con él! ¡Dele, dele, dele! ¡Mátelo! Bueno, ya se fueron por él, no entendí nada, la verdad. Muchas gracias por el video, no se olviden suscribirse y dejar un like.